En entrevista con el ex marchista y medallista olímpico en Sidney 2000, Joel Sánchez, consideró que la marcha mexicana está muerta por la falta de actitud de los atletas, por ello no ha logrado obtener un lugar en la justa olímpica. Salieron, pero se han perdido en el camino, no terminan. Y como bien decían ellos, cuidado la actitud, después de que entrenas y de que llegas a hacer lo que llegan a hacer, todavía te falta un extra más. Porque dicen, es que los demás no están descansando, los rusos no están descansando, los garachos no están descansando, entonces no hay que dormirse. No, la verdad, la referencia, si es muy pobre, lo poco que tengo es que muchos de los que salieron aquí se quedaron en el camino. Joel Sánchez es el último marchista mexicano que consiguió una presión en los Juegos Olímpicos, pues la ganó en el 2000 y de ahí la marcha mexicana poco a poco ha sido borrada en el podio. Pero para el ex marchista no fue fácil conseguirla, pues tuvieron que pasar tres ciclos olímpicos para que pusiera el nombre de México en alto. Te preguntarás por qué no fuiste por la de oro, no, sí fui por la de oro. Pero finalmente cuando veo en el kilómetro yendo a la punta con yo, Robert Korsanowski, me veo dos amonestaciones. ¿Qué decides? En menos de cinco segundos decides si te ganas la de oro o te ganas la de bronce. Porque del cuarto al último es lo mismo y nadie se acuerda de ti. En México es así de duro, de difícil el asunto. Entonces lo que haces es decir, ya el cuarto lugar nunca me alcanza. Ya tengo la medalla, ya puesta nada más cosa de llegar, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas. El medallista reconoció que los deportistas necesitan prepararse constantemente, pero sobre todo tener iniciativa para sobresalir en la disciplina que practican. Falta esa actitud ante la forma de hacer las cosas. Ya nadie quiere manejar los principios básicos del esfuerzo, la dedicación. Si te fijas, es constantemente. No, ahora ya es el principio del mínimo esfuerzo. Así no es, así no es, ya que se me ha volado. ¿Quieres ser el mejor del mundo? Prepárate. Desde que amanece hasta que anochece, de lunes a domingo, 365 días del año, durante 10 o 20 años. ¿Cuánto le costó a Einstein? Descubrir una fórmula tan sencilla. Finalmente, supuestamente, que ahora ya lo entendemos, E igual a N se acuerda. Pero más de 20 años el vato. Más de 20 años. Despertaba, dormía, comía, cenaba, este, con fórmulas, con fórmulas, con fórmulas. Entonces, pues mire el éxito. Yo creo que ya todos lo conocen. ¿Quién le entra? Quien sabe. Por último, envía un mensaje a la comunidad deportiva para que aprovechen al máximo las instalaciones para que el día de mañana lleguen a ser un referente nacional. Que hoy que tienen estas instalaciones en la universidad, las aprovechen, saquen el máximo de estas instalaciones, como bien decían, hoy que las tienen, sin aprovecharlas, falta de actitud, falta de conocimiento, de conciencia. Ahora sí que hacerlo, hacer ciencia, dice con conciencia, pues es hacer el deporte también con conciencia, ¿no? Entonces, pues que le echen muchísimas ganas y que tengamos, no solamente oaxaqueños, sino mexicanos, principalmente, que nos representen a nivel internacional, que bien faltan los cientos. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.